Había una vez una hermosa y curiosa ángel que bajaba a la tierra de su familia, los humanos, para espiarlos. Su nombre era Anasiel, que llamaba su música, sus bailes y fiestas, ya que en el paraíso aquellas actividades mundanas estaban prohibidas. Moría de ganas de participar de uno de esos festejos, pero al no poder ocultar sus alas, observaba aquel pueblo desde la oscuridad del bosque que estaba junto a él. Así esperaba que la música comenzara y bailaba en soledad entre medio de los árboles. Un día fue descubierta por un demonio, que también visitaba la tierra en busca de diversión, pero no era cualquier demonio, este era un príncipe. Un diablo llamado Noré, a él le entretenía verla bailar, le parecía graciosa y muy bella. Como todo diablo era un maestro del engaño y por ende podía tomar la forma que él quisiese. Así que se transformaba en diferentes animales para estar cerca, sin que Anasiel lo notase, hasta el momento en que decidió hacerse presente ante ella. Le confesó que hace un tiempo lo observaba en secreto y le preguntó qué buscaba en la tierra, ya que sabía que las leyes de los ángeles eran más rigurosas y tenían prohibido el contacto con los humanos. No así los demonios que podían hacer y deshacer a su gusto. Ella tímidamente respondió que amaba las fiestas y que le gustaría participar. Como no podía, permanecía oculta allí para admirarlos de lejos. Fue entonces cuando una idea cruzó la mente de Noré. Yo puedo ir y venir entre los humanos, con mi magia logro cambiar mi apariencia. Si lo desea puedo hacer lo mismo contigo, le propuso. ¿Por qué me ayudaría? ¿Qué esperas a cambio? Desconfió ella. ¿Qué bailes conmigo? ¿Es mucho pedir? Sonrió él. Anasiel no podía evitar dudar. Desde pequeña le habían enseñado que no debía confiar en los demonios, que eran seres malos, pero su deseo de poder participar en una de esas fiestas era tan grande que decidió aceptar su propuesta. Así el diablo usó su magia, ocultó las alas de ella y cambió su color de cabello. Luego usó lo mismo sobre él para desaparecer sus cuernos y cambiar sus rasgos. Anasiel estaba sorprendida, nunca había visto una habilidad así. Sí, definitivamente él era un ser poderoso. Noré la tomó de la mano y la llevó hasta el pueblo. La ansiedad iba siendo cada vez más fuerte en el pecho de ella. Al llegar pudo descubrir que aquella música provenía de una alegre taberna, cuyos clientes siempre estaban dispuestos a celebrar. Ella no podía ocultar el brillo en sus ojos y él, galante, la invitó a bailar. Pero, ¿y si no puedo hacerlo bien? Dudó Anasiel. Solo déjate llevar, le susurró él. Mientras con el brazo derecho la tomaba por su cintura y con el izquierdo su delicada mano. Decidió hacerle caso y se dejó guiar por aquel misterioso demonio que la miraba a los ojos de forma seductora. Ella no ocultaba su alegría. Sus movimientos fluían perfectos con los de él. No tardaron en llamar la atención. A la vista de todos eran una joven pareja. Ninguno de los presentes podía jamás imaginar que un ángel y un diablo bailaban en el medio del salón. Luego de ello, Norella invitó a probar la comida y bebida hecha por los humanos. Él se desenvolvía con total naturalidad entre ellos, dejando en claro que no era la primera vez que lo hacía. Así la noche transcurrió, entre risas y baile. Sorprendentemente, para Anasiel había pasado una velada inolvidable, en compañía del ser menos pensado. Antes de que la oscuridad desapareciese por completo, se dirigieron nuevamente al bosque, recuperando así sus verdaderas apariencias. Quiero agradecerte por lo de esta noche. Ha sido como un sueño para mí. Confieso que al principio dudé de ti. No podía creer que lo único que quisieses a cambio fuese bailar, dijo ella. —¿Y quién dijo que era lo único que quería a cambio? Sonrió él con picardía. —¿Qué quieres decir? Norella se acercó rápidamente a ella, le tomó el rostro y de sus labios robó un tierno beso. Anasiel quedó inmóvil por un momento. Aquel gesto fue totalmente inesperado, provocando que se sonrojara por completo. —¿De verdad creíste que estaría al lado de un ser tan bello como tú y simplemente me conformaría con bailar? Sonrió él mientras acariciaba su rostro. —Yo no... Continuaba ella sin poder ordenar sus pensamientos. —Me gustaste. Desde la primera vez que te vi. Y desde entonces no has salido de mi mente. —Pero no puede ser. ¿Por qué no? —¿Crees que porque somos distintos no podría poner los ojos en ti? —Soy un diablo. —Las normas no van conmigo. Continuó seduciéndola. Ella, avergonzada, se tomaba el rostro mientras evitaba mirarlo directamente porque era consciente de que algo en él la atraía. Temía ser ingenua y que aquel atrevido diablo solo estuviese jugando con ella. Después de todo, era la primera vez que tenía contacto con uno de ellos. —Por favor, mírame. Dime qué sientes. Insistió Norea mientras volvía a acercarse. —Lo siento, será mejor que me vaya, respondió ella. Se dio media vuelta y lentamente comenzó a caminar hasta invocar una puerta del paraíso. Él simplemente sonrió. Aquella reacción tímida le parecía simpática. Y al verla irse le dijo en voz alta. —Si deseas volver a vivirlo de esta noche, solo ven aquí. Siempre estaré esperándote. Anasiel volvió por última vez, solo para ver que la observaba con un gesto de satisfacción en su rostro. Todo había sido tan repentino. No sabía qué pensar, si creer o no en sus palabras. Pero que el diablo tuviese la habilidad de engañar, no quería decir que todo en él fuese falsedad, pues, como todo ser, también poseía un corazón. Al día siguiente, la mente del ángel estaba llena de sentimientos encontrados. Trató de reflexionar sobre lo ocurrido la noche anterior. Y si debía ser completamente honesta consigo misma, tenía que aceptar que había disfrutado mucho de la compañía de Norea, incluso de aquel beso robado. Así que llenándose de valor, decidió ir al mundo humano esa noche, sin siquiera tener certeza de que él estaría allí. Ya en el bosque, sus latidos no dejaban de acelerarse. ¿Cómo debía actuar? ¿Qué respuesta le daría? ¿De verdad él asistiría? Ay, las preguntas no paraban de acumularse en su cabeza, y con ellas los nervios solo iban en aumento, pero todas sus dudas desaparecieron cuando él nuevamente se hizo presente ante ella. Sorprendida sin querer, exclamó, ¡Viniste! Norea no pudo evitar reír. ¡Claro que vendría! ¿Creíste que mentía? Le dijo mientras se acercaba más a ella. Bueno, yo... Es verdad que tenemos la habilidad de engañar con facilidad, pero por esa misma razón, cuando decimos la verdad, tiene más peso que cualquiera. Y cuando queremos algo, lo hacemos con más fuerza que ningún otro. Terminó mirándola directo a los ojos. A Nesiel se sentía muy tímida a su lado. Aquel diablo le hacía estremecer con sus palabras tan directas. Tenía una personalidad masallante. Él era consciente de ello, y parecía divertirse avergonzándola. Y bien, ¿qué buscas de mí? Preguntó mientras la rinconaba con un gran árbol. ¿Eh? Yo ya te dije el por qué estaría aquí, porque me gustas. ¿Y tú por qué? ¿Acaso esperas otro favor de mí? Continuó. Yo comenzó a sentirse nerviosa. Se evitaba mirarlo. Dime. A Nesiel apoyó su mano derecha en el pecho de él. Lentamente levantó la vista y le respondió. ¿Por qué? Me gusta estar contigo. Norese sorprendió con aquella respuesta. No esperaba que le dijese algo así. Y más aún viéndolo con esos enormes y hermosos ojos verdes, con su pureza había logrado hacer sonrojar a aquel diablo impetuoso. Él sorrió amablemente y le dijo. Si me miras así, haré lo que sea por ti. Tomó su mano y la besó con ternura. Para ella era un misterio. Quería saber más de él. Era atrevido, pero a la vez era tan dulce. ¿Deseas que vayamos nuevamente al pueblo? Le preguntó. Me gustaría mucho, respondió Naciel. Entonces no perdamos tiempo. Quiero aprovechar cada segundo contigo, terminó él. Nuevamente pasaron una noche increíble entre la gente del pueblo, ocultos bajo aquel hechizo. Cuando llegó el momento de partir, una vez más se encontraron solos en la oscuridad del bosque. Ya es hora de que regrese, dijo el ángel. Norela tomó de la mano. Espera. ¿Acaso no me darás nada a cambio por lo de hoy? Dijo con una sorpresa seductora. Naciel lo miró en silencio por un momento y se acercó tímidamente hacia él. Norela no entendía qué pretendía hacer hasta que vio que ella lentamente cerró sus ojos y quedó de pie frente a él, como esperando a que la besara igual que la noche anterior. Ese gesto inocente terminó de robar por completo el corazón del diablo, quien no desaprovechó la oportunidad para besarla dulcemente mientras la rodeaba con sus brazos. Así fue como inició aquella historia de amor prohibido. Que echaba raíces en la tierra de los humanos. Con el paso del tiempo aquellos sentimientos se fortalecieron más. A su lado aquel diablo aprendió lo que era amar y ella comprendió que nunca debía dejarse guiar por lo que otros pudiesen asegurar, ya que solo con sus propios ojos debía ver para poder juzgar. Era su mayor secreto. Nadie podía saber de su amor. Sus encuentros en el mundo humano eran puro romance y pasión. Llamaba a su rebeldía y desparpajo y a su dulzura y alegría. Podían entregar el corazón en las manos del otro sin dudar. Pero por más cuidadosos que fuesen, sabían que en algún momento alguien de sus mundos podría descubrirlos. Así que vivían su relación como si no hubiera su mañana, llegando incluso a hacer el amor una noche que se hospedaron en el pueblo. No sabía que sería de ellos en un futuro, pero decidieron dejarse llevar por sus sentimientos. Hasta que aquello tan temido por Norea ocurrió. Esa noche. Simplemente. Anaciel no llegó. Él la esperó nervioso en aquel bosque, pero nunca apareció. Y así varios días más. El diablo se sentía morir por dentro. Necesitaba saber qué había ocurrido con su amada, pero no quería iniciar un conflicto con los ángeles. Necesitaba pensar claramente las cosas. Hasta que finalmente un día regresó ella. Allí le contó que sus superiores la habían descubierto, pero que creían que mantenía una relación con un humano. Como castigo, por ello, la encerraron por unos días para que reflexionase. Pero en cuanto pudo, nuevamente escapó. Norea sabía que los ángeles eran muy rigurosos con quienes rompían las normas y que los próximos castigos solo serían peores. A él nada le ocurriría, pues en su mundo era un príncipe y se hacía su voluntad. Pero la peor parte la llevaría a ella y no podría hacer nada para salvarla, pues su límite era entrar en guerra con ellos. Aquella situación despertaba toda la furia del diablo, pero Anacir con su dulzura lograba aplacarlo diciendo que podía soportarlo. Esa noche ella le pidió que no pensase en nada más que amarla y Norea respetó cada uno de sus deseos. Cuando llegó el momento de despedirse, no te vayas, quédate conmigo. Si regresas ahora a tu mundo, temo no volver a verte, le pidió él. Te prometo que pase lo que pase, regresaré. Por favor, espérame aquí mañana, respondió ella mientras acariciaba su mejilla y se marchó. El día siguiente fue eterno para el diablo. La incertidumbre oprimía su pecho evitando que pudiese pensar en otra cosa hasta que la oscuridad nuevamente cayó en la tierra de los humanos. El tiempo pasaba y ya no llegaba. Norea comenzaba a ponerse nervioso. No podía imaginar qué le había ocurrido. Hasta que en un momento de la nada, Anacir apareció. Angustiada, se abrió con fuerza. Esto llamó su atención. Anacir, ¿qué ocurre? ¿Sucedió algo? Preguntó. Norea. Y de la oscuridad emergió un segundo ángel que venía persiguiéndola. Anacir, si no regresas ahora mismo, perderás tus alas y quedarás condenada al destierro, exclamó. No puede ser. Es un diablo. Esa es la razón de tus escapes. ¿Has perdido la cabeza? Norea estaba dispuesta a enfrentarse con él, pero ella lo detuvo. No lo hagas, Norea. No te involucres. Entonces, podrías ocasionar una guerra. ¿Acaso ese diablo te hechizó? Continuó aquel ángel. Él no tiene nada que ver. Es mi decisión venir aquí y estar a su lado. Se defendió. Una cosa es que espiezan a los humanos para observar sus costumbres y otra es que vengas a estas tierras para reunirte con un demonio. Es una deshonra. Vete. Diles que no me importa que me quiten mis alas, pero no volverán a encerrarme jamás, dijo ella con determinación. Espero que no te arrepientas de tu decisión, sentenció por último el ángel. Se marchó. Anasiel, susurró Norea. ¿Puedes quedarte conmigo aquí? Preguntó ella. Yo haría lo que sea por ti, sonrió él. Se fueron juntos al pueblo y se alojaron en un confortable hotel, bajo sus falsas identidades. Ya en la intimidad de la habitación, ¿qué planeás hacer, Anasiel? No puedes perder tus alas por esto, dijo él. No quiero pensar en eso ahora. En este momento solo somos tú y yo, Norea, respondió ella mientras abrazaba a él. Esos sentimientos le daban valor. Su único deseo era compartir el mayor tiempo posible con Norea. Aquel diablo la amaba y deseaba tanto que el más mínimo gesto de parte de ella era suficiente para desatar toda la pasión que había en su corazón. Pasaron días conviviendo en aquel pueblo. Se sintieron tan completos juntos que llegaron a imaginar que, tal vez, esa es la vida que deseaba tener. Aquellas noches de romance desenfrenado hacían sentir a Anasiel que no dudaría en entregar sus alas con tal de estar al lado de Norea. Pero pronto descubriría que los sacrificios por amor tenían un límite. Durante ese tiempo no habían vuelto a tener noticias de parte de ese ángel que en esa ocasión persiguió Anasiel. ¿Será que habían desistido de la idea del castigo? No. Todo estaba a punto de volverse más difícil. Un día llegó a manos de ella una nota en una paloma blanca. Provenía del paraíso. Al leerla quedó impactada. No podía disimular su conmoción. ¿Qué ocurre, Anasiel? ¿Qué dice? Preguntó Norea que estaba junto a ella. Dice que los superiores han decidido perdonarme si regreso ahora, pero de no hacerlo, mi familia será exiliada, ya que la unión de un ángel y un demonio es un pecado de deshonor familiar. Respondió afectada. No lo entiendo. ¿Por qué tanto interés en ti? ¿Por qué no simplemente te dejan ir? Es porque soy candidata a suceder a un arcángel. No es algo que dictamine nuestra sangre, sino el azar. Hace un tiempo fui llevada a un palacio en mi mundo donde se me prepararía para mi futuro. Algunos estaban al tanto de que venía aquí porque me gustaba ver las cosas humanas y me lo permitían, pero seguramente jamás creyeron que podría encontrar el amor en esta tierra y mucho menos que sería un diablo, explicó ella. Anaciel, debo admitir que eras feliz con mi vida anterior, pero ahora que sé que existe, no concibo otra forma de felicidad que no sea estar a tu lado, honoré, confesó mientras acariciaba el rostro de él. Yo me siento igual. No me importaría que me exiliaran o que arrancasen una por una las plumas de mis alas hasta quitármelas, pero no puedo permitir que un inocente sufra por mi culpa, y mucho menos si son mis padres. Estoy segura de que no saben nada de todo esto. ¿Cómo lo sabes? Porque si están tratando de convencerme de regresar es porque quieren solucionarlo entre nosotros, sin que nadie se entere. Sería un escándalo. Creo que puedo ver cuál será tu respuesta. Anaciel entristeció su mirada. La perdóname, noré, pero ese es mi límite. El diablo la rodeó con sus brazos presionándola contra su pecho. No tienes que pedirme perdón. Lo único que puede hacerme daño es verte triste. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti es para siempre. Igual yo. Si tan solo fuésemos de la misma raza, las cosas no serían tan difíciles. Suspiró ella. Tal vez. Pero tampoco nos hubiésemos amado así. Nos queremos porque somos diferentes. Porque encontramos en el otro cosas que no conocíamos en nuestros mundos. Terminó él. Anaciel decidió responder aquel mensaje diciendo que regresaría esa misma noche. Eligieron pasar sus últimas horas juntos, en la intimidad de ese cuarto, amándose en esa pequeña libertad. Antes de irse, noré, le pidió bailar una última vez, pero siendo ellos mismos, sin disfraces, mirándose tal cual eran, solos entre esas cuatro paredes. Finalmente, el tan temido momento llegó. Era la hora de despedirse. Fueron hasta el bosque, en medio de la noche, como ella prometió. Se entregaría por propia voluntad. Allí la estaba esperando un ángel, un poderoso guardián, para llevarla de regreso. Iban tomados de la mano. Aquella imagen impactó al guardián. Comprobó que lo que habían dicho era verdad. Un ángel y un diablo, juntos entre los humanos. Una inmensa tristeza invadió el pecho de Anaciel. No quería soltar la mano de su amado. Él también se resistía a la idea de que se fuese. Resignada se colocó frente a él, aunque casi no podía ni mirarlo. Y con un tímido beso le dijo adiós. Comenzó a caminar en dirección a aquel guardián. Pero a mitad de camino se detuvo. Volvió corriendo sobre sus pasos y abrazó con toda su fuerza a Sanoré. No puedo hacerlo. No quiero dejarte, decía ella entre suyosos. Por favor, no llores, Anaciel. Sabes que es lo único que puede herirme. Pero de solo pensar que no volveré a verte siento mucho dolor. Ella lloraba sin consuelo. Noré se sentía culpable por aquella situación. Pensaba que si no lo hubiese buscado, si no lo hubiese ilusionado desde un primer momento, Anaciel no tendría que pasar por todo eso. Fue entonces cuando decidió tomar una drástica decisión. Había una sola cosa que podía hacer para ayudarla. Mírame, Anaciel, le dijo con una voz serena y la besó apasionadamente. Si algún día mi recuerdo regresa a tu corazón, estaré aquí, esperándote. Sonrió él. ¿A qué te refieres? Intentó preguntar ella y de repente Noré besó su frente, haciendo que cayera inconsciente en sus brazos. El guardián quedó atónito ante esa acción. ¿Pero qué le has hecho? Preguntó indignado que el diablo que lentamente se acercaba a él cargando Anaciel para luego entregársela. Ella está bien. Solo borré de su mente todos los recuerdos que tenía conmigo, explicó. ¿Quieres decir que ella no recordará ni siquiera haberte conocido? Exactamente, respondió él y comenzó a alejarse. Te conozco, tú eres Noré, tercer príncipe del infierno. Así es. ¿Cómo pudiste posar tus ojos en un ángel? ¿Acaso te divertiste robando el corazón de un ser tan puro? Dices que yo lo robé, sonrió él. Esa criatura que cargas ahí es quien se lleva en sus manos para siempre, mi corazón, dijo señalándola. El ángel quedó en silencio por un momento. Me resulta difícil de creer tu benevolencia, dijo. Estás en lo cierto. Si por mí fuese, hubiese arrasado con la mitad de ustedes, solo para que nos dejasen en paz. Pero sé que ella no quería que nadie saliese herido por nuestra causa. Eres muy arrogante al afirmar algo así. Claro que lo soy, soy un diablo. ¿Por qué haces esto? Porque la amo. Algún día cambiaré las reglas del juego y será mía para siempre. Pero hasta ese entonces, esto es lo mejor para ella. Todo es por su bien, dijo por último Noré, y desapareció en la oscuridad. El ángel miró a Naciel, que aún permanecía inconsciente, y murmuró para sí. ¿Quién diría que un ángel tan joven sería capaz de domar a una de las peores bestias del infierno y regresó al paraíso? Tal como aquel diablo prometió, Anaciel no recordaba nada de lo sucedido, prácticamente hasta su llegada al palacio. Ni siquiera de sus viajes al mundo humano, sus superiores decidieron que lo mejor era no mencionar el tema, y todo quedó como si nada de eso hubiese existido. El tiempo pasó, y la curiosidad de ella por la música humana despertó, haciéndola regresar a esa tierra, esta vez seguida escondidas por un guardián. Pero al constatar que no había rastros del diablo, la dejaba ir en soledad por el bosque. Una extraña sensación abrazaba el cuerpo de Anaciel, como si hubiese olvidado algo que era muy importante, pero por más que lo intentaba no podía recordarlo. Anaciel, al igual que antes de que todo comenzara, cuando la música del pueblo llegaba hasta donde ella estaba, bailaba sola entre medio de los árboles, o quizá no tan sola, sino acompañada de un pequeño y hermoso pájaro de color violeta que siempre estaba rondándola en el lugar, llegando incluso a posarse en sus manos. Anaciel, ni siquiera aquel guardián, podían imaginarse que esa ave era Noré, que cumpliendo su promesa, cada noche esperó su regreso. Pero esta vez, para amarla desde la distancia, en silencio. Verla sonreír era suficiente para él por ahora, porque la amaba tal cual era, con sus hermosas alas, no quería que las perdiese por estar a su lado, no necesitaba que ella hiciese un sacrificio por amor, pensaba que no era justo que sufriese de esa forma. El diablo era un diablo, pero cuando amaba, lo hacía de verdad, sin egoísmo. Aquel ángel se había llevado su corazón, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su bien, y en ese momento sintió que aquello era lo mejor, hasta que llegase el día en que pudiesen estar juntos. A veces, amar de verdad, significa dejar en libertad, y la libertad, en algunas ocasiones, implica tener que olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!